...a los banfileños por el mundo. Lo sumamos a la charla, le damos la bienvenida, hablemos de Banfil, a Ignacio, a Nacho Usquiza, tesorero del taladro. Nacho, bienvenido, hablemos de Banfil. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo tranquilo, por suerte. ¿Vos? ¿En qué andabas? Que levante García. Que levante García. ¿Ve? Lo notamos bajo. Lo mandamos a laburar un poco y ya lo tenemos cabizbajo, se queja. ¿Cómo me quedas tranquilo? No, 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 no. Gracias. ¿Cómo lo están viendo al equipo, Nacho? Recién charlábamos con Canto en el bloque anterior, escuchábamos a Sanguinetti en la conferencia de prensa, hoy habló Galopo también con TNT Sports, y el mensaje y la idea básicamente es similar de todo el cuerpo técnico y del plantel, y tiene que ver con que cuando entre una van a entrar todas, ¿no? El optimismo pasa por ese lado. La verdad que el otro día con Canto en el bloque anterior dejó una forma de manejar el equipo. Tuvo situaciones mal, le faltó un poco de fortuna, pero andó muy bien en todas las líneas, en defensa básica tuvo una jugada clara, echó el partido, así que te da esperanza de que vuelva a ser ese equipo molesto, que presionaba en todos lados, que mordía, y el otro día con Canto en el bloque anterior lo mostró, lo mostró varios pasajes del partido, así que, bueno, hay esperanza, hay esperanza de que siga mejorando, de que empiecen a dar más trunfos. La verdad que la imagen es súper auspiciosa. Hoy ya pasó un tiempito, pero ¿cómo se dio tu incorporación a la comisión directiva? Porque si no me equivoco, si no recuerdo mal, hasta el momento del cambio de autoridades, vos no eras parte, ¿no?, de la agrupación, del oficialismo, te fueron a buscar, ¿digo bien? No, yo colaboraba, colaboraba con el club, la verdad que yo soy siempre un agradecido, de hora optimosa, que me abrió las puertas, y empecé a colaborar desde afuera, empecé a dar una mano en lo que se necesitara, y bueno, y después agradecer nuevamente porque me apreció un cargo de suma responsabilidad, y creo que lo desempeñé bastante bien, humildemente, pero bueno, puedo agradecerlo, la verdad que tuve un momento muy interesante en ese momento donde pudimos hacer un montón de cosas, creo que esta gestión que se está terminando tuvo cosas muy, muy buenas, de las cuales estoy orgulloso, y por eso agradezco a el hijo que me abrió la puerta para poder hacer todo esto en el club que amo, y que es parte de toda mi familia y mi vida. Lleva tiempo, me imagino, ¿no? Lleva mucho tiempo, mucho tiempo, pero bueno, es amor, es amor y compromiso, ¿no? Porque una vez que uno acepta estos lugares, asuma un compromiso, ¿no? Y bueno, hay que asumirlo con responsabilidad, pero es lo que lo hicimos muy bien. Nacho, a un poquito menos de un mes, ¿no? Que se acabe el periodo de esta actual comisión directiva, obviamente que se presentarán elecciones con algunos cambios de nombres, eso habrá que esperar a que se presenten las listas. Pero vos, desde estos tres años, ¿qué evaluación hacés de este periodo? Yo creo que es una muy buena gestión, que además ahora la estamos coronando con obras, con sueldos al día, con un club que está creciendo, y que bueno, que tuvo una gestión que tuvo que sobrepasarse una pandemia, con una situación que no sucedía hacía 100 años, sumamente extraordinaria. Creo que hicimos las cosas bien, bien ordenadas, colaboramos también con el socio de Ángel, creo que estuvimos muy cerca del socio de Ángel, y creo que también fuimos innovadores, generamos cosas muy novedosas. Con mi hermano, o sea, con mi papá. Hola. Sí, sí, te escuchamos, Nacho. Ahí está, generamos cosas muy innovadoras, modernas, para el híbrido, para el sol, generamos convenios con un equipo del exterior, como Fórmula de Bilal, como creamos Banfield Tech, que es un departamento que es sumamente novedoso en el Fútbol Argentino, y que ha generado todas las acciones que hizo Banfield Tech, que no se han hecho en ningún grupo del Fútbol Argentino, hemos creado un espacio para la juventud, para crearnos dirigentes, en un momento donde la sociedad está un poco enabicada con la política, el tío Banfield generó un espacio para los jóvenes, que hoy justamente a día de elecciones, el tema es el desencanto en los jóvenes con la política, porque nosotros hemos generado un grupo de chicos que vienen, y hoy están conocen cómo es el club, y quieren ser dirigentes en el futuro. Entre otras cosas que, por eso me pasan, pero la verdad es que la gestión es muy buena, entonces si hablamos en cuanto a lo futbolístico, yo creo que jugar una final es algo histórico, nos quedamos ahí de ganarla, pero la verdad es que para Banfield, que hemos ganado un campeonato amateur, un campeonato profesional, hemos llegado a un final con gracias a 51, y a un final de este equipo, que os dio tantas alegrías del atro, así que yo creo que conseguimos una muy buena gestión. Nacho, yendo a lo estructural, ¿cuánto puede llegarle a costar a un club como Banfield, mantener las instalaciones en tan buen estado como las tiene, como siendo el predio, la sede, el estadio, ¿cuánto le puede llegar a costar a un club como Banfield, que es uno de mitad de tabla para abajo, que no es uno de los cinco grandes? Bueno, eso, por eso nosotros a veces cuando hacemos algunas políticas de desarrollo de jugadores, y les damos oportunidades y se pueden mostrar, gracias al cuerpo técnico, ni hablar, ellos son los que dicen, pero nosotros les damos la oportunidad de tener un abanico para elegir, y jugadores que después se pueden vender, eso hoy nosotros lo tenemos que transformar en un ingreso ordinario, antes en un ingreso extraordinario, para sostener todo lo que es la estructura de Banfield, también las ventas, las incorporamos al número que tenemos para utilizar en el balance del año, y en otros años más, por ejemplo, las ventas de parceros que fueron grandes nos van a tener una tranquilidad mucho mayor, de más tiempo, y con posibilidades de ser compitiendo, y la posibilidad de correr en un corto plazo, también van a tener otros jugadores, y seguir saliendo, y seguir teniendo la economía en vida, y es muy difícil sostener un club de 400 empleados, con un predio de 30 hectáreas, pero bueno, la verdad es que lo estamos haciendo, lo hicimos bien, y tenemos las cuentas a medida, y no vamos a tener los problemas económicos, con un técnico. Nacho, empalmo con lo que te preguntaba Brian, y ahora te dejo Juan más, sé que le querías preguntar algo ahí, pero para no cambiarle de tema, el otro día charlábamos con Eduardo Espinosa, la semana pasada, y nos contaba que la idea lógicamente es seguir agrandándose, y laburando con las instalaciones, que es un poco de lo que estábamos hablando recién, ¿qué significa eso para las arcas del club? ¿es posible el hecho de seguir agrandándose, laburando con las instalaciones actuales, tenerlas en estado como Brian te preguntaba? Bueno, nosotros, hoy estamos en un plan de obra súper ambicioso, que va a culminar con la caucha futbol sincítico, que ya nos ordenamos, y que pasó por el Buchardo, el Buchardo, el Buchardo, que se va a inaugurar también en Paracelón, y en el colegio, en secundaria, en la sede, bueno, es un plan de obra sumamente audicioso. Ahora, a la ampliaría, en el producto, queremos un sueño, que va a necesitar que agrandamos, así que bueno, son cosas que se dan a valor, seguramente. Pero bueno, hoy, o hoy, yo estoy totalmente contento con el plan de obra como se está llevando el trabajo y que la verdad que es que por lo tanto me gustó lo que más no se dé mal así que eso también es que se venía bien Juanma ahí te dejo a vos pregunta Nacho estás que tiene que ver con lo técnico de la llamada estás con altavoz estás en con ok ok no no para ver si se escuchaba un poquito cortado para ver si podíamos solucionar un poquito eso por ahí si te acomodás pero se te entiende pero para ver si se podía corregir un poquito no más Juanma dale a ver lo hablabas en la respuesta que me estabas dando lo mencionabas que es el espacio de juventud que que significó que se haya generado este espacio que tantos jóvenes quieran participar del día a día y como evaluás el trabajo que hicieron hasta acá y el trabajo bueno es un poco lo que comenté antes la alegría de que de que gente joven para que no se puedan trabajar para el club esto ya es posible es un buenazo pero además con resultados ¿no? porque en la juventud surgió la idea de amor verde y blanco la formación delictiva los incorporamos para que para que trabajen en esa en esa unión y hicieron y se subió a la unión y a armar todo lo que formado del mundo después con orgullo ¿no? que la gente joven quiera quiera ser dirigentes en un futuro eso eso también es algo muy gratificante y la verdad que las las actividades me parecieron muy buenas todas cuando hicieron el gobernatorial en la pandemia cuando los zoom hicieron con los jugadores siempre no sé más que nada no tanto por las figuras sino por hacer zoom con jugadores jóvenes cuando hicieron zoom con Eceica cuando recién le gustó con Enrique digamos querían involucrar a todas la masa joven la verdad que me parece que es una una gran idea esta con el cine directiva de abrir un lugar a los jóvenes y ahora tiene un gran desafío enorme que con este movimiento que empezamos en un mundo que va a volver a la normalidad van a poder seguir haciendo cosas peoras y mueras hace un ratito Nacho nos nombrabas a Banfield Tech como surgió esa idea la implementación están contentos con lo que se vino elaborando hasta ahora a ver yo recapitulo rápido y se me viene a la cabeza el videojuego las NFTs ahora la aplicación nueva nosotros también hace un par de semanas tuvimos la chance de charlar al aire con Fede Wiener para que nos cuente un poquito de todo lo que estuvieron elaborando y a nosotros y a nuestros oyentes y a los hinchas de Banfield también sobre todo sobre las NFTs que por ahí era un concepto un tanto más conflictivo para entender pero ¿cómo surgió todo esto? porque la verdad que fue sumamente novedoso bueno yo le uní a de su lucha banca de mis parmos fanáticos como todos con la particularidad que vivía 14.000 kilómetros de banca eso me da una gran particularidad porque todo el mundo lo tiene a fe como si fuera su lucha de la cancha y el sitio se comunica todo el tiempo porque va a estar muy está muy asornado y muy al tanto de lo que pasa en el club y empezamos a charlar y empezó a surgir la idea yo estuve a cargo de todas las actividades que hicieron por los 125 años entonces a él surgió la idea de hacer el Banfield Penal y Chávez bueno lo trabajó la verdad que fue el primer videojuego de un equipo de fútbol y la verdad que fue innovador y estuvo muy bien por eso también leí a hacer el calendario de la noche que también lo hizo para Google y bueno a partir de eso decimos bueno esto hay que institucionalizarlo porque 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 no 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 da que se hagan cosas así media desde afuera o sea con todo el agradecimiento pero está bueno institucionalizarlo que sea parte de la comisión del club y de esta forma charlándolo con todos mis compañeros decidimos abrir este lugar abrir el despacho de Ángel que la verdad que todas las cosas que nombraste fueron sumamente innovadoras creo que de buena calidad nadie puede ser nada los trabajos fueron muy buenos todos y la aplicación la verdad que les parece que es muy buena y que tiene mucho más para dar Nacho ¿cómo es la actualidad económica hoy de Banfield? porque viste que hoy se puso muy de moda esa esa famosa tabla ¿no? que suele circular en las redes sociales con las deudas de los clubes y que yo me imagino que muchas veces tendrá que ver con pasivos y activos y que dependerá de un montón de cuestiones pero digo ¿cuál es la actualidad hoy económica del club? sobre todo teniendo en cuenta la pandemia y las dificultades que la mayoría del fútbol argentino y de la sociedad argentina ha tenido en este último año y pico y hoy estamos estamos bien estamos con los salidas tanto del plantel profesional como de todos los incluidos y esas tablas sobre todo en momentos políticos pueden aparecer tablas con números que tampoco son muy específicos con los cuales pueden marear a la gente y hay un tablas que tiene que quedar muy tranquilo de que el club está bien y va a estar próspero por lo menos varios años más y la situación actual de la masa societaria de Banfield ¿cuánto depende el club de esos ingresos? porque se mantuvo la cuota encima bueno la verdad que digamos como hablábamos al principio la verdad que la venta de jugadores para el fútbol argentino no solo para Banfield es muy necesaria para sostener los clubes y sobre todo los planteles profesionales ¿no? pero la masa societaria nosotros tuvimos una decisión política en una situación económica de crisis del país de sostener la cuota social es una es una decisión política de estar cerca de los socios en un momento muy complicado con una pandemia y con una crisis del país muy importante una crisis económica a partir de la pandemia esa es una decisión hoy la verdad que como hablábamos antes la venta es mucho más importante que la cuota social de cualquier forma la mayoría los clubes aumentaron las cuotas dos y tres veces porque a nosotros nos aumentaban también las cosas pero bueno son decisiones políticas nosotros decidimos hacer todo al socio y no aumentarlo y tratar de que el socio pueda seguir pagando en un mal momento pero bueno igual alabando socialmente la decisión y creo que como un avance me siento orgulloso de ver cómo se tomó Nacho la última de mi palabra toda la comisión directiva Nacho la última de mi parte la semana pasada hablábamos con Eduardo Espinosa no daba muchos indicios pero a cinco o seis días ya desde la presentación de las listas para las elecciones del 2 de octubre ¿está confirmado que Eduardo sea el candidato del oficialismo para estas elecciones? Nosotros se lo pedimos se lo pedimos que se lo pidieron los otros independientes que se lo pidieron las adaptaciones más importantes de todo el club que él lo está pensando el lunes cierran las listas y bueno ojalá ojalá que me traigan esta lista para mí para todos nosotros es un orgullo de tener Eduardo interesando un proyecto político en marzo como ya lo he dicho y que que se presenten político y que asume muy muy exitoso así que ojalá pero bueno ya es una cuestión de él que ya nos da una respuesta y ojalá que sea afirmativa bien no le queda mucho tiempo tiene por delante cuatro días decías el lunes ya cierran las listas para esto tiene que hablar el fin de semana si veremos pero ojalá ojalá es lo que lo que queremos y vos Nacho acompañarás me imagino siempre 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 voy a acompañar porque como te dije me abro las puertas le voy a estar eternamente agradecido voy a acompañar siempre siempre que me lo pida y yo me lo pida bien Nacho muchas gracias por este ratito para hablar de Banfield para hablar de la actualidad para contarnos a nosotros pero lo más importante y sobre todo a los hinchas a los oyentes a los socios sobre cómo está hoy Banfield y hacer un reconto un poquito de esta actualidad institucional del taladro y bueno seguramente nos estaremos viendo estaremos charlando y volviéndonos a comunicar en las próximas semanas que se vienen semanas moviditas políticamente hablando yo les agradezco dentro de lo que pude me salió súper súper contento poder hacer un palante desde hace unos tres años y bueno les agradezco porque yo no me he hablado y la verdad que me sentí muy cómodo dale mil gracias Nacho abrazo grande muchachos un abrazo grande abrazo muy bien ahí pasaba entonces Ignacio Nacho Esquiza tesorero de Banfield hablándonos un poquito de la actualidad del taladro bueno sigue la incógnita nadie quiere con gracias por ver el video